¿Por qué una revolución en mayo de 1810? Para entender por qué hubo una revolución en mayo de 1810, tenemos que tener clara una cosa. Antes de la revolución, no existían los países hispanoamericanos que existen hoy, por ejemplo, Argentina. Había un imperio español que se extendía desde el sur de lo que ahora es Estados Unidos hasta Buenos Aires. La cabeza de ese imperio era España, que no era otro país, como ocurre ahora, sino que era la metrópoli. La capital, el centro de ese imperio. Ahí estaba el rey. Cualquier cosa que pasaba en España repercutía en el resto del imperio. Hubo una revolución por un hecho que ocurrió en España en 1808. Napoleón Bonaparte, que era emperador de Francia, invadió el país. Obligó al rey Fernando VII a abdicar y lo mantuvo prisionero. Después, Napoleón nombró a su hermano, José Bonaparte, como rey de España. Pero los súbditos españoles no aceptaron esa designación. La consideraron ilegítima y se negaron a obedecer a José. De acuerdo a cómo se pensaba en la época, dijeron, el rey es rey porque la soberanía le llega de la siguiente manera. Dios se la da a los pueblos y los pueblos se la dan al rey. Bueno, si no hay rey porque está preso, la soberanía vuelve a los pueblos. ¿Qué son los pueblos? Las ciudades que forman el imperio. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Valencia formó una junta que cuidaba su soberanía hasta que volviera el rey. Lo mismo hizo Madrid, lo mismo Barcelona, lo mismo Toledo y así sucesivamente. Esas juntas se reunieron en una junta central, en Sevilla. Y cuando llegaron las noticias a América, la población allí se mantuvo fiel al rey preso y obedeció a esa junta central. Vení, 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 mirá. Mirá eso. Mirá eso. Sin embargo, en 1810, los franceses triunfaron militarmente y conquistaron todo el territorio español. La junta central se disolvió. Entonces, algunas ciudades americanas decidieron hacer lo mismo que se había hecho en España. Es decir, formar juntas, porque la soberanía volvió a ellas. Por eso, Caracas, Bogotá y Santiago de Chile hicieron revoluciones que sacaron a sus autoridades y formaron juntas de gobierno. Eso es también lo que se hizo en Buenos Aires en mayo de 1810, cuando llegaron las noticias de España, algunos vecinos empezaron a pedir que se tomaran medidas. El cabildo, que era la municipalidad colonial, decidió convocar un cabildo abierto, es decir, a una asamblea en la cual los vecinos discutían qué hacer ante una emergencia. Y se convocó para eso a lo que se llamaba la parte más sana de la sociedad, es decir, a la elite de Buenos Aires. Se enfrentaron dos posiciones. Los que querían que siguiera gobernando el virrey como hasta entonces, y los que querían destituirlo y nombrar en su lugar a una junta de gobierno integrada por vecinos de la ciudad. Estos últimos movilizaron gente para que los apoyaran, que impidió a algunos partidarios del virrey que pudieran acceder a la discusión. Y ganaron el debate. En el cabildo abierto, se decidió que el virrey terminaba sus funciones. Pero Baltasar Hidalgo de Cisneros, el virrey, logró negociar el 24 de mayo la formación de una junta que estaba encabezada por él mismo. Eso no conformó a la mayoría de los impulsores del cambio de gobierno, que el 25 de mayo acudieron al cabildo para quejarse y obligaron al virrey a renunciar. Asumió entonces un nuevo gobierno, la que fue llamada más tarde Primera Junta.